ahí viene uno mira mira la cañita visita otro ahí viene ahí viene que si se jala si se jala y con polvito ahí era el mío mire pase de lista bájale a la música quiere pescado pero va a salir en youtube que le hace que tal mis amigos sean bienvenidos a un vídeo más y a una aventura más de pesca aquí en su canal pesca de aventura con david los saludos a su compa david lópez el compa david jr que aquí está listo también ya y como toda buena aventura debe comenzar con un lonche unas tortilitas de harina hechas a mano porque parte de la aventura siempre tiene que ser el lonche el día de hoy nos dirigimos hacia los esteros de acá del estado de sinaloa porque vamos a hacer una pesca en el manglar nos hicieron la invitación los parientes allá que nos echaron un grito que nos dejáramos ir a hacer una pesca y ya tenemos todo listo en el back jeep allá van las cañitas arriba esperando a que se doblen y como sé que les gustan estas aventuras quédense a ver cómo nos van aquí les vamos a presentar a los parientes miren aquí qué dice primo pues cómo anda saluda la gente hay que ver qué movimiento y para seguirle para adelante bueno pues ya llegamos aquí al puerto donde nos vamos a encaramar en la embarcación y le vamos a entrar al estero miren nomás que chula el agua está clarita está tranquilito está nubladón también lo bueno porque si no vamos a terminar más prietos que un carbón esta va a ser la carnada que vamos a usar el día de hoy miren cangrejito cangrejito vivo allá el pariente ya está tirando miren ya es el primer tiro aquí davisito está amarrando y usted primo qué onda está desayunando está desayunando como como la vea está armando aquí también el circo para para tirar a ver qué onda se llama unos chalales se vino premiada la carnada miren con una corvina y un bichi que debe de un bichi que fue primo ronca chito ahí viene viene no 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 ya quito el zapato faltamos faltamos tú y yo davisito porque pues mira con ese que traía pegado ahorita yo los iba a dejar en vergüenza pero pero por estar jugándole al león se soltó bueno primo y en cuestión de segundo ya está pelado el botete no dice no dicen los japoneses que una técnica de ancestral especial y aquí mi compa verdad ya está bien el botete ya quedó la pura ropa ya miren y hueva se maneja y fueron otros roncacho no está bueno en este pelo qué buena operación sacárselo cuando yo así ya perdida ya quitamos la sal de perdida hombre en cuanto faltas tú de visitó salió otro un botetito un botetito yo quiero ver como lo como lo como lo de eso su mujer como lo de soya la técnica hay acción acá también quiere quiere que batalla para para limpiar la carne ahí está listo ya ver qué salió acá que fue se peló el bicho va a sierra qué es y lo que es nuevo para mí ese es nombre también qué eres y lo que se llama este era que una manta y como no que lo más parecen como los sábalos así esto era casa con una manta el primo no decía que usted no pescaba nunca pues que le trajimos suerte una manta reprieta oiga y éste se come o no se come palma pache lo vamos a llevar al pacho ya iba ya iba para la rama no échalo para aquí trae otra visita mira la cañita mira la cañita mira y mi compa trae otro aquí están en rache dios encarnadas qué bárbaro no 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 pues la comieron triplete tripletes aventaron aquí pues es tiempo de hacer una pausa y no precisamente publicitaria sino para mandarles un saludo muy afectuoso a nuestros seguidores que ahí nos estuvieron pidiendo en los comentarios para nuestro amigo marcos de argentina un saludote para nuestro amigo alberto pineda para el señor marcos que es uno de nuestros fans número uno un saludote para el amigo aaron paredes para nuestro compa irving sainz del rosario para el señor juan de los santos hasta washington para el amigo marco antonio naranjo un saludote también para luis sánchez hasta california para el señor salvadora la torre y para mi amiguito eibel filtardo de creatina y para su papá claro que sí un saludote que amablemente nos los pidió pues después de enviarle estos saludos corre vídeo en el remo va a ser la tabla de picar verdura ya limpio unos camaroncitos primo oscara aquí miren ahí están listos los limones vamos a hacer un un cevicheo un estilo al manglar lo vamos a hacer el cevicheo pero va a quedar criminal pepinitos de la temporada pepino blanco qué chula con puro limón son buenos ahora con camarones ahí está la cebollita ya picada y los camaroncitos los vamos a poner que vayan que vayan maridando y pimienta un poquito de chile entonces que se vayan marinando ahorita le vamos a echar los pepinitos miren que retuercen los camaroncitos se retuercen con el limón yo voy a seguir comiendo papas cocidas si no tiene chile este lecho del pepino con la pimienta de chile con la pimienta de chile ahorita vamos a ver ni en los mariscos más perrones de culiacán ni en mazatlan mirebejo no tiene hielo chile ahorita pruébelo y denle el gusto a ver qué onda qué ahí usted dígale si le echa más sal qué le decía yo que ni en el mejor restaurante ¿verdad primo? ven chilar y con polvito miren la tostadita mía la mía es la hay la de usted la hay la mía es la hay porque también me enchila la pimienta que le enchila hasta la pimienta dice aquí el plato del sobrino también ¿y tú quedas besito? la mía enchila la pimienta ¿cómo quedó? muy malo pues hay que echarle una una mordida a la tostadita a la tostadona esta miren provecho para los que estén comiendo bueno pues hay que seguirlo botaneando a ver qué prosigue después de esto bueno después de echarnos la comida y después de que pasó la mediodía nos venimos hasta este punto aquí miren el compaverno sacó unos pocos de cangrejos mira mira aquí está aquí está jaloneándose sacó unos pocos de cangrejos porque era la carnada con la que habíamos pescado en la mañana y pues no más no ahora que hicieron los desperdicios ¿no? los desperdicios con las cabezas con las cabezas de camarón mira davisito aquí que se vino no se vino más de 40 y nos pusimos en este punto y aquí han estado por allá dados los roncachones puro pescadito para para la fritanga especial ¿verdad primo? para la fritanga para que no vayan las jaibas solas primo claro que sí hay unas jaibas allá y con los roncachos estos el disco el disco va a tirar y no va a tirar dios ahí va a estar de lujo cuestión de mangle miren no pero pues un limoncito o algo sí hay que echarle un limoncito déjele caer un un limoncito para un limoncito para sí vamos a echar un limoncito llégale 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 mire eh al cabo los mandó a traernos eh que me saliera bueno eh caerse jajajajaja jajajaja jajajaja ahí viene otro rocachon eh está bueno está bueno este miren jajajaja bueno el rocachon este me agarró contestando el teléfono tira la cañita mira, ahí se vino, eh, doblete primo, doblete miren, eh, están buenos, están buenos, no le den mucho tiempo, otra, otra, otro, ahí viene, ahí viene, que si se jala, si se jala, picando a todos, vamos a ver quién, quién se viene primero, mira, 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 ahí viene uno, mira, mira, mira la cañita, visita, mira, eh, la cañita, bueno, un cachón este, mira, va para arriba, doblete, mira, mira, mira la cañita, no, se me soltó, se te soltó, híjole, oh, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, vamos por otro, vamos por otro, mira, ni para dónde apuntarle, mire, qué bárbaro, mire, se te fue aquí en la orilla, tira la cañita, oye, los tienes, los tienes amarrados, o qué, ahí, hombre, donde mismo, jajaja, y están buenos, vale, un tiro hasta donde mismo, la gran serie de dónde los está sacando, tira la cañita, a ver qué fue, y no se, no se deja ver todavía, ah, chilló la cañita, es roncachujón este, mire, con una tortilla doradita, y con, y con una salsita picada, pero para, para que ponga las placas, ah, no, no como, no, mire, le hace el pelo al, 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 al roncachón, que anda un camaroncito, miren gente, estos son los camaroncitos que salen a comer los pescados aquí, los pargos y todo eso, y estos están aquí en, ahí se va a rimar, a ver si lo agarra a visito el camaroncito vivo aquí, vamos a ver si lo agarra, de una, de una, ahí está, ahí lo agarró, ahí salió el, 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 el camaroncito, miren, ponlo de carnava, ponlo de carnava, ponlo de carnava, ponlo de carnava, porque un camarón vivo, última hora saca un pargo tú, vamos a ver qué sale con el, el camaroncito vivo, el mío está, está jalando allá también, ahí va a salir algo bueno, con el camaroncito, con el camaroncito, mira, mira, ¿qué será? mira, 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 está doblando mucho, ahí se vino, miren, ahí se, ¡Dile, dile! bueno gente, pues hemos llegado a puerto otra vez, miren, miren, aquí está haciendo, el primo, el pase de lista, miren, qué chulada, qué buena pesca, a pesar de que empezamos batallando, que no dábamos con ellos, siempre los encontramos, un pa' Bernardo aquí, a dejar la embarcación, y ahorita pues, no toca más que, subir todo, todos los tiliches, acomodarlos en el carro, bueno amigos, pues aquí venimos ya de regreso, ya dejamos allá a los parientes, ahí a los primos, agarraron su parte de pescado, porque bendito Dios, nos fue bien, en la pesca, ahora sacamos mucho, y como les había dicho, que a veces me gusta compartir, de lo que sacamos, quiero que sigan viendo el video, porque, quiero llegar a llevarle, ahí a un amigo, que siempre me dice, hey, cuando traigas un pescadito, ay, para que nos traigas algo, de hecho fue el, que hizo los tamales de mapache, y su mamá fue la que hizo, los tamales de mapache, y ahorita, les comento, que mi amigo Jesús, era un compañero mío, de aventuras, de cacería, de pesca, de niños, con los tiradores, y todo eso, y por cuestiones de salud, mi compa ahorita, no puede salir, y pues, yo quiero traerle ahí, y sé que, que cualquier rato, va a andar con nosotros, pescando, y tirando también, porque, se va a alivianar, y siempre he dicho yo, que la fe de Dios, es lo principal, y pienso que se va a alivianar, y luego, también a como nos dan, buenos deseos, y bendiciones ustedes, igual le van a desear, lo mejor para él también, a ver si quiere salir en el video, a ver que, a ver que me dice, pues aquí vamos llegando, con mi compa Jesús, a ver si está, a ver si está, y a ver si, y a ver si quiere, todavía tiene la música, a lo que da, bájale a la música, quiere pescado, pero va a salir en YouTube, que le hace, eh, no, si ahí lo va a ver mucha gente, aquí vamos a llegar, dijo que sí, que sí quería, no, es que dije yo, a lo mejor le voy a decir, que si quiere pescado, y me va a decir que no, como andamos, ahí traemos, está haciendo ejercicio, que onda, como la va, saluda a toda la gente, ahí que nos está viendo, saluda a todos, a todos, bendiciones, a la gente de Argentina, mándale saludos, desde el Palomar de Olé, hasta Argentina, hasta Argentina, hasta Ecuador, hasta Colombia, toda la gente ahí, pues ahí, eh, tráigase una cubeta, para echar, para echar, andábamos, no, no nos gusta la atarraya, nosotros, andábamos con, con, con anzuelo, con la cañita, y ahí traemos, mira la cañita, mira la cañita, venía diciendo, ahorita en el video, que en una ocasión, va a tener que ir con nosotros, ahí, cualquier rato, va a alivianar, y va a ir con nosotros, toda la gente, mira, como nos manda bendiciones, a nosotros la gente ahí, ahí le van a mandar, a mi compa Jesús también, bendiciones a todos, a toda la gente, que nos mira, hey, pero es este chiquito, este chiquito, aquí vienen, este está bueno, para caldo, miren, y para, y para, hacer los fritos, pues vienen, muchos, pescado del, es pescado del mar, no hombre, no hay nada, que agradecer, mire viejo, casi se llenó la cubeta, le calculaba yo, que iba a hacer la cubeta, pero, pero casi, casi se llenó, y no pues, de los que llevamos, para pescar, se los ponemos de carnada ahí, y pero quedaron esos, que ya no los puede dejar afuera, así porque, para que no se pierdan, y vienen unos, unos grandecitos ahí, como para un, para un caldito y eso, eh viejo, pues ahí, yo le dije a la gente, que en una chance, usted se iba a alivianar, y tenía que ir con nosotros, a aventarse una, una pesca, o una, una cacería, así, así, de perdida con los tiradores, nos vamos a ir, eh, y le cuento a este, yo de la iguana que rifamos, te acuerdas, como, como agarra cura, con lo, con lo de la iguana, eh, y le vamos a seguir para adelante nosotros, porque, yo te lo voy a dar un regalito, miren, miren, con lo que me, son todos los que hay, con lo que me, y miren, los mejores coricos y empanadas, que se pueden hacer aquí, ah, y los tamales que vieron de mapache, que nos estábamos comiendo ahí, los hizo ella, miren, ella fue la que los hizo, que les dije yo, que lo había, y nos echamos otro ahí, bueno, pues muchísimas gracias, y nosotros le vamos a salir, a seguir para allá, para adelante, Dios los bendiga, por esta bendición tan grande, que me han dado, Dios los bendiga a esta Argentina, y a todos los compañeros, que les gusta la casería, y la pesca, hay mucha gente de aquí, de Estados Unidos, que nos sigue, vamos a ir a competir, a ver quién pesca más, a ver quién pesca más, el Cauques con la mano, ándele, ya, 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 ya es reto eso, eso es lo más bonito, gente, de las aventuras, poder compartir, como fue en este caso, con, con mi amigo Jesús, que ahí les mandó saludos a todos, de todo corazón, él siempre está, de la mano de Dios ahí, como se los dijo, y espero que como, como nos apoyan, a nosotros, que ahí le manden sus bendiciones, a nuestro amigo Jesús, ahí el pescado, gracias a Dios, nosotros tenemos pescado, también allá, y pues él en estos momentos, no va a pescar con nosotros, no puede ir a cazar, por, por cuestiones de salud, pero con el favor de Dios, se va a recuperar, y ya lo dijo, pues, va a tener que ir, que ir con nosotros, pues de esta manera, nos despedimos amigos, ya vamos llegando aquí a la casa, bien cansados, gracias a Dios, nosotros tenemos pescado también, para comer, y podemos, se podría decir, darnos el lujo, de compartir, con un amigo en esta ocasión, y con su familia, entonces, si les gustan, este tipo de aventuras, este tipo de acciones, todo eso, háganoslo saber en los comentarios, denle like, compartan, si aún no se han suscrito, suscríbanse, y quédense aquí, al pendiente de nuestros videos, porque vamos a seguir aventurando, con un saludo, con un saludo,